En plena ola de calor y sin aire acondicionado, esta es la imagen que encontramos al entrar al centro de salud de Cieza. La instalación se ha roto y desde salud aún no han enviado a los técnicos para arreglarla. Pacientes y sanitarios se están al límite. Propios usuarios y propios trabajadores han sufrido ya lipotimia fruto del calor que se sufre dentro de la instalación. En el interior es imposible poder trabajar. Cuando te llegan 120 personas que tienes de todo tipo de patologías, pues lógicamente es muy difícil contrarrestarlo con los calores que estamos teniendo. En cada esquina, ventiladores para aliviar la situación. Esta es la sala de espera. Y aunque han intentado paliar las altas temperaturas con aparatos portátiles, este es el ruido que soportan en las consultas. Y apenas consiguen bajar la temperatura de las habitaciones. La temperatura ahí dentro va subiendo. Estamos a más de 30 grados trabajando. Estamos 24 horas. Los pacientes no es el mejor sitio. Vienen con patologías respiratorias, con mareos y dentro hace más calor. Muchos pacientes prefieren esperar en la calle. Es inhumano. Ya estamos en la calle y mirar la temperatura que hace hoy. Es imposible que se pueda trabajar. Así llevan semanas. Además del calor, aseguran los trabajadores que las instalaciones son muy precarias. Estamos en una situación infrahumana. Esos tercermundistas. Inmobiliarios, ordenadores, cocina de extractores de humo. Nada, no tienen nada. Y ya les digo, los pacientes ahí no pueden estar. Motivos que les han llevado a manifestarse a las puertas del swap. Piden a las administraciones una solución porque la situación, dicen, es insostenible.